Trabajadores del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche ocasionan la fuga de combustóleo en una tubería ubicada en el poblado de Lerma, a un costado de la termoeléctrica, lo que despertó la molestia entre los vecinos del lugar. El reporte de la fuga se realizó ayer a las 3 de la tarde cuando vecinos del lugar se percataron de un fuerte olor a combustible, dando parte a personal de Protección Civil Municipal. Los vecinos se quejaron de la lentitud de la obra y de los perjuicios que ésta genera. Aquí no nos avisaron para qué es, como te digo, beneficios, quién sabe, perjuicios sí ya estamos teniendo, a ver qué va a pasar acá. Según las declaraciones del director municipal de Protección Civil, René Cogó, se ha hecho de conocimiento a las autoridades correspondientes para valorar la situación con un tiempo estimado de aproximadamente dos días. Desde ayer, ayer a las 3 de la tarde se tuvo el reporte, ya con pleno conocimiento de la empresa que está trabajando aquí, es una empresa privada que está haciendo una obra de agua potable, es CEA Group, y ahorita vamos a estar en comunicación con ellos para valorar varias cosas. Ya tiene conocimiento también Pemex, el asunto que se dio aquí, y bueno, ahorita vamos a valorar cómo. Al lugar, llegó una pipa y trabajadores de Pemex para proceder al desasolve del derivado de petróleo con el fin de reparar la tubería que fue dañada. El combustible esparcido, según personal de Protección Civil, no representa un peligro latente para los habitantes cercanos al incidente. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.